Los únicos rescatables son Damián García, que jugó un partidazo, recuperó un montón de pelotas, jugaba cuando se necesitaba, todo bien Damián García. Y el otro, muy rescatable, Guzmán Rodríguez, que en el primer gol, no me importa que hayamos perdido o que hayamos jugado mal, en el primer gol lo robaron. Era falta a Guzmán Rodríguez y ese córner no tuvo que haber existido. Guzmán Rodríguez, muy buen partido, y esos dos son los únicos por los que doy mi ficha.